Recientemente nos han revelado en el arte de Intensamente 2, y nos han mostrado un nuevo personaje que parece ser una especie de monstruo o villano, que veríamos en la historia de la película jugando un papel muy importante en la mente de Riley. Este luce de la siguiente manera, muy grande y de aspecto aterrador, el personaje tiene una figura robusta y cuadrada, con un cuerpo muy musculoso y sólido, que lleva una túnica hecha de un material que asemeja una tela rústica o de saco. Esta textura se puede apreciar por las costuras visibles, de color oscura con capucha que oculta su cara, no se distingue un rostro convencional con rasgos humanos como nariz, boca o detalles faciales. Y en su lugar, sólo se le ve el brillo de sus ojos que son dos puntos de luz blanca en medio de una cavidad oscura, lo que da una sensación de misterio o de un ser sobrenatural. Con enormes manos, con forma tosca, lo que refuerza la apariencia de fuerza y robustez. Los pies también son anchos y grandes, proporcionándole una base firme y estable. Además en este predomina un color oscuro, grisáceo o marrón, que da una impresión de rusticidad y antigüedad. También se dice que puede tratarse de una nueva emoción oculta o de un ser que influirá mucho en la historia de Intensamente 2, ya que por la poca descripción de este, haciéndonos pensar que este habita en el lugar más oscuro y profundo de la mente de Riley, que podría desempeñar el papel de un protector o un guardián debido a su apariencia robusta y sólida. Su aspecto misterioso y un tanto intimidante podría ser utilizado para crear una atmósfera de misterio o peligro en el transcurso cuando se lo topen en el camino, alegría, tristeza, ira, temor y desagrado cuando estén vagando en la mente de Riley para volver al centro de control, que fue tomado por las nuevas emociones ansiedad, vergüenza, envidia y aburrimiento. ¿Por lo que tú qué piensas de este nuevo personaje y qué papel desempeñara en la historia de Intensamente 2? Escríbelo en los comentarios. Se han filtrado nuevas escenas de Intensamente 2. En esta nueva secuencia podemos ver a Riley junto a la nueva chica de Intensamente 2 Valentina Ortiz, o como le dicen en su escuela de cariño, Val. Ella es una talentosa jugadora de hockey de la escuela secundaria y la chica popular de la misma a quien todos, incluidos Riley y sus amigos, admiran. En la nueva escena podemos ver a Riley junto a Val cuando se conocen por primera vez, aunque hay que destacar que esta escena no está completamente terminada, la cual es solo su animación sin terminar. Por lo que no conocemos el audio de su conversación ya que solo es la animación y no sabemos de qué hablan. En esta podemos ver cómo Riley está muy emocionada y nerviosa de conocer a la nueva chica popular, aunque ella trata de impresionarla con algunos movimientos incómodos para Riley, esta termina y solo dura unos segundos. Otra cosa interesante es que la descripción de la escena nos dicen que este momento transcurre en una conversación previa a un partido de hockey, en el que Valentina invita a Riley a jugar para demostrar su talento, el cual Riley le habló sobre esto y ella destacaba en el equipo de hockey de Minnesota. Incluso en una de las escenas reveladas en los promocionales de Intensamente 2, podemos ver esto, ya que después del partido de hockey podemos ver a Valentina junto a una de sus compañeras de equipo descansando en una de las sillas del escenario, discutiendo sobre la competición, y vemos a Riley a un lado escondida espiando la conversación, y seguidamente de unos segundos donde vemos cómo Riley cambia su expresión de cómo de estar sorprendida, moviendo sus cejas y ojos. Al enterarse de algo importante que la deja con ansiedad, ya que esta misma al parecer la está controlando en este momento en su mente, quedando muy preocupada a Riley y marchándose. Por lo que pueda que Riley durante el partido de hockey le fue mal jugando para impresionar a Valentina, ya que esto lo habíamos visto en escenas anteriores de otros avances. Destacando que en esta escena, muchos de ustedes me mencionaron que esta chica que está junto Val, era Riley la cual había cambiado el estilo de su cabello pintándose con un mechón de rojo al mismo estilo que Valentina. Pero yo solo creo que sería una de las amigas de Valentina y no de Riley. ¿Pero tú qué piensas de esto? Escríbelo en los comentarios. También en un evento exclusivo que hizo Pixar, donde invitó a varias personas entre críticos, periodistas y más, para ver una parte de la película antes de su lanzamiento que sería los primeros 35 minutos de la historia. Se ha revelado el concepto de una nueva emoción secreta, que es una anciana muy tierna, que es la nostalgia. La nostalgia es un sentimiento maravilloso que te hace recordar momentos muy buenos que has vivido y cosas memorables del pasado, como por ejemplo, un dulce que adorabas y que hoy en día ya no existe. Entonces, de repente, vuelve a ser fabricado. Lo que sientes al experimentar de nuevo algo que te marcó tanto es la nostalgia. No sé si se convertirá en el personaje principal en algún momento de la película, pero según las personas que fueron invitadas a ver una parte de la película, habrá un momento en el que la alegría y otras emociones básicas se encontrarán con muchos sentimientos reprimidos en la cabeza de Riley, algunos incluso animados en 2D. Tal vez Riley también haya reprimido a la nostalgia. También nos mostraron este nuevo personaje, que se llamara Bluffy, o Bluff, era un personaje de un dibujo animado que a Riley le encantaba ver de niña, y seguro de que hace referencia a Bing Bong, que entristeció a todos cuando fue olvidado y desapareció por completo de la mente de la niña en la primera película. No creo que se convierta en el nuevo amigo imaginario en la adolescencia de Riley. Después de todo, ahora creció y probablemente no tendría uno. Sin embargo, podría ser que Bing Bong encontrara una manera de regresar en una nueva forma, o que en realidad nunca fue borrado exactamente como todos piensan. ¿Recuerdan esa escena de anteriores trailers donde vemos las emociones reprimidas en un frasco de vidrio? Puede ser que Bluffy, al igual que Bing Bong y muchos otros personajes importantes en la vida de Riley que ella ya olvidó, sigan vivas, como ocurrió en el subconsciente, y están encerradas en otros frascos de vidrio. También en otra nueva escena, este empieza donde vemos a Riley despertando de su cuarto muy asustada y llorando porque despertó de una pesadilla. Luego su madre llega y le pregunta sobre lo que le sucedió, pero Riley se pone muy furiosa y se marcha muy enojada. Luego nos presentan una nueva escena totalmente increíble donde vemos a Riley en la graduación de su escuela primaria. Muy feliz y emocionada recibiendo su diploma, y en el público está su padre capturando el momento junto a su madre. Y muchos han llegado a creer que este sería parte de una escena del final de la película, aunque esto puede ser una posibilidad que no se descartaría. Ya que Pixar siempre juega con las escenas que nos van revelando haciéndonos pensar otra cosa para que así teoricemos. Aunque podemos llegar a decir que solo sería la graduación de su escuela primaria, ya que al instante nos muestran cómo Riley es dejada por sus padres en lo que sería su nueva escuela secundaria. Que ya hemos visto en anteriores trailers, y ella conoce la nueva chica popular Valentina del equipo de hockey. Y luego vemos el logo de Intensamente 2, que será estrenada en los cines el 13 de junio de este 2024. ¿Qué pasó con Jordan, el novio de Riley, en Intensamente 2? Hay que recordar que Jordan solo aparece al final de la película de Intensamente, donde se topa con Riley, quien está a punto de entrar en la pista de hielo. Este deja caer su botella de agua y Riley lo recoge por él. Dentro de su mente, sus emociones se asustan con un gran grito alarma de bocina, niña, posiblemente haciendo alusión a lo que está por venir para las propias emociones de Riley en los próximos años. Jordan vuelve en el corto llamado la primera cita de Riley, donde quiere llevar a ella al patinaje. A la espera de Riley, el padre de Riley lo ve con malos ojos a Jordan, en la creencia de que los dos van a una cita. Sin embargo, los dos terminan simpatizando sobre sus experiencias en una banda y el amor por la música rock. Al final del corto, el malentendido se borra y Jordan lleva a Riley a patinar, manteniendo una buena relación con su padre. Un detalle interesante en el nuevo tráiler de Intensamente 2 es que no llegamos a ver a Jordan en el cumpleaños número 13 de Riley, junto a sus padres celebrando esta ocasión tan importante. Cuando ella apaga la vela del pastel, en los pocos segundos en que podemos ver la escena no se le ve por ninguna parte. Lo que nos hace pensar que tal vez Riley solo quería pasar este momento con sus padres, pero no tendría sentido al ser una fecha tan importante en donde se celebra con todos los seres queridos y cercanos. Aún así se puede resaltar que el chico no sea el novio de Riley, y solo sea un amigo. Y en el corto de la primera cita de Riley, no llegó a pasar nada más al ser solo una cita de juegos que se malinterpretó, ya que desde un principio Jordan solo fue el que se enamoró de Riley al final de la primera película. Y posiblemente Riley lo rechazó, lo que todo esto indicaría porque no aparece celebrando su cumpleaños número 13. ¿Pero tú qué opinas de esto? ¡Suscríbete al canal!